I already know my sister Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, informó que las hermanas y familiares de Joaquín El Chapo Guzmán deberán tramitar la visa como cualquier otro mexicano si quieren visitar al narcotraficante en Estados Unidos. Durante la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, Ebrard aseguró que todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos recibirán el apoyo del gobierno de México en temas de documentación y trámites. Incluso, el canciller mencionó que durante la administración de AMLO se implementarán medidas para proteger a los ciudadanos mexicanos que sean víctimas de la trata de personas y que vivan en comunidades lejanas, con el fin de garantizar un trato digno. Asimismo, Marcelo Ebrard, al ser cuestionado sobre la petición de las hermanas de El Chapo Guzmán para ver a su hermano en el reclusorio de Nueva York, mencionó que los familiares del narcotraficante deberán solicitar y realizar el proceso clásico para tramitar una visa, pero que la embajada estadounidense aseguró que no dificultará el mecanismo. En palabras del secretario, tendrán que hacer su trámite como cualquier otro ciudadano ante la embajada de Estados Unidos, no van a tener un trámite especial, pero también la embajada nos informó que no van a dificultar ese trámite y tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona. El pasado 14 de febrero, AMLO recibió una carta de la madre de El Chapo que solicitaba la extradición del narcotraficante y visas para ella y sus hijas, con el fin de ver a Guzmán. Sin embargo, el canciller no mencionó alguna fecha en la que podrían realizar el trámite. Con información de YouTube arroba Andrés Manuel López Obrador y la neta noticias. Foto, Misael V-A-L-T-I-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Fotografía ilustrativa tomada de CNN. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.